El cerclaje es una técnica quirúrgica utilizada en el tratamiento de amenazas de aborto tardío o en la prevención de parto prematuro en mujeres con incompetencia cervical. Está indicada de manera profiláctica entre la semana 3 o 16, o antes de las 26 semanas de manera terapéutica o de emergencia. La técnica de McDonald modificada consiste en realizar una correcta exposición del cuello uterino. Se realizan 5 o 6 pasadas de aguja por el cuello profundamente sin alcanzar el conducto cervical. Finalmente se coloca un nudo en la posición de 12 horas dejando los cabos bastante largos. El cerclaje urgente se realiza cuando existe una protrusión de las membranas por el conducto vaginal. Se inicia inflando un balón de vaca en relación con la abertura del cuello uterino. Este se inserta para permitir el rechazo de las membranas. Y se realiza un cerclaje alrededor del mandril que se retira a continuación con el balón desinflado. La técnica de Chirotkar tiene como finalidad situarse lo más cerca posible del orificio cervical interno. Se instala lidocaina al 1% con adrenalina diluida en 20 ml de suero fisiológico. Se realizan incisiones longitudinales al nivel del plegue vaginal del cuello en posición de las 12, 3, 6 y 9 horas. Se hace una disección para cervical con tijeras, para dar paso a la bandeleta crinoruban bajo los puentes con ayuda de un disector. Y finalmente colocar un nudo en la posición de las 12 horas. En esta técnica se realiza una colpotomía anterior semicircular para disecar la vejiga y rechazarla con una balba vaginal. Se abre el fondo del saco de Douglas y se exponen los ligamentos uterosacros y la cara posterior del ismo uterino. Para colocar una bandeleta sintética por encima de la inserción de los ligamentos uterosacros. Y finalmente fijar la bandeleta sobre la cara anterior del ismo y cerrar las colpotomías. Dentro de las complicaciones podemos encontrar ruptura prematura de membranas, hemorragia, lesión vesical, infección y lesión del cuello con fibrosis cervical.